Sí, eso es porque según la legislación, según el Código Penal, si un contribuyente paga su deuda con la agencia tributaria antes de que Hacienda o de que la justicia inicie en una investigación, evita ser acusado de ese delito, se da por regularizada la situación y así ha ocurrido tanto en esta ocasión con el pago de esos 4 millones de euros como en la anterior, cuando en el mes de diciembre el emérito abonó unos 670.000 euros, las dos regularizaciones antes de que se haya iniciado un procedimiento. Desde Casa Real se remiten al abogado del rey emérito que por el momento no se ha pronunciado sobre esta última regularización, la segunda en menos de tres meses y que correspondería a rentas no declaradas por valor de más de 8 millones de euros. Con esta declaración voluntaria ante la agencia tributaria, el rey emérito regulariza su situación por segunda vez. En este caso se trataría de rentas no declaradas durante varios años que suman más de 8 millones de euros en pagos en especie y por tanto con obligación de tributar el IRPF. En concreto correspondería a abuelos privados pagados por la Fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans y en la que aparecían como beneficiarios hasta el pasado mes de junio tanto el rey Juan Carlos como sus tres hijos, incluido el rey Felipe VI. Este pago de cuatro millones se suma a los 678.000 euros que el emérito regularizó el pasado mes de diciembre correspondientes a una deuda con Hacienda entre los años 2016 y 2018, fechas en las que ya había abdicado y por tanto perdido la inviolabilidad. El Código Penal contempla que si un contribuyente abona su deuda con Hacienda antes de que se inicien actuaciones contra él, evita que sea investigado por un delito fiscal y que se le persiga por las posibles irregularidades en relación a esa deuda, siempre y cuando recoge la legislación sea una declaración veraz y completa, algo que la agencia tributaria y la fiscalía tendrán que confirmar. El rey emérito tiene abiertas tres investigaciones, una por las supuestas comisiones procedentes del AVE a la Meca, otra por el presunto uso de tarjetas vinculadas a fondos opacos y otra sobre la existencia de fondos millonarios en un paraíso fiscal de Jersey.